el día de ayer contra el San Luis. Básicamente, errores defensivos y falta de contundencia porque realmente Tigres no jugó mal, Tigres no hizo un mal trabajo, Tigres fue el que más propuso, Tigres fue el que insistió, pero lamentablemente el fútbol es así, ustedes díganme cuántos partidos no ha perdido Tigres haciendo lo mismo, jugando mejor que el rival, pero el rival ha agazapado atrás y con contragolpes lo ha logrado pues acabar, entonces Tigres sabe perfectamente qué es este tipo de partidos, lo lamentable es que no pudo hacer nada para poder responder, creo que un gol de Tigres en este encuentro hubiera cambiado bastantes cosas para el partido de vuelta, hubiera sido menos la losa pesada que tendría que cargar, afortunadamente no le marcaron otro porque yo creo que ahora sí con otro gol estaba finiquitado la eliminación, Tigres todavía tiene una oportunidad de poder hacer algo histórico, de poder dar la vuelta en el volcán, no es algo que nunca haya pasado, pasó ha pasado, a Tigres casi le pasa contra el Atlas que le da la vuelta al a Pumas, le pasó contra el Cruz Azul que terminó dando la vuelta de un 3-0, un 4-0 por ahí, entonces creo que Tigres tiene todavía la llave muy abierta, no extremadamente, pero creo que sí está abierta y el que les quiera vender la idea de que ya está terminado el partido, se equivoca, yo confío en que Tigres va a saber reaccionar porque yo he visto reacciones increíbles de Tigres y sigo teniendo fe, el volcán tiene que ser un hervidero, este domingo el volcán va a explotar, estoy seguro, no abandonen al equipo de Tigres, no lo abandonen de verdad porque es importante que la afición esté con el equipo en los momentos más difíciles para que de esta manera tengan esa fuerza para poder levantarse y luchar por llegar a semifinales.